El día en que yo me muera Sufren vida por culpa de mis amores Que celebren mi velorio Donde se toque una cumbia Pa' que bailen a mi nombre Morenas, triestas y rubias Pa' que bailen a mi nombre Morenas, triestas y rubias El día en que yo me muera Que Alejandrita no llore Por tanto que sufren vida Por culpa de mis amores Por tanto que sufren vida Por culpa de mis amores Y que baile Alejandrita Como rindiendo mi honores Moviendo su cinturita Al copal de los tambores Moviendo su cinturita Al copal de los tambores El día en que yo me muera Que Alejandrita no llore Por tanto que sufren vida Por culpa de mis amores Por tanto que sufren vida Por culpa de mis amores Esta vida me ha sido toda Como esa de picaflor A cualquiera le prometo boda Cuando siento picazón de amor Cuando siento picazón de amor Cuando siento picazón de amor Yo lo siento por Alejandrita Que me llame cuando quiera verme Ante una chica bonita Yo no puedo contenerme De una chica bonita Yo no puedo contenerme El día en que yo me muera Que Alejandrita no llore Y que toquen una cumbia Y que la baile el vampiro Que Alejandrita no llore Si me muero que me encierren Entre viños señores Y que Alejandrita no llore Y que todos los gangosos Se sientan felices Y que Alejandrita no llore Dale biberón, dale biberón Y que hagan la pachanga Más grande del mundo Y que todas las mujeres Se sientan felices Y que Alejandrita no llore Gracias por ver el video